¡Ahora sí! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Germando y Flavia! ¡Ruigo! ¡Ven a los hermanos! ¡A ver! ¡Ruigo! ¡La fiesta se hace una! ¡Espanen ustedes! ¡Séquenlos en la fiesta! ¡Ruigo! ¡Séquenlos en la fiesta! ¡Ahora sí! ¡Ven a los hermanos! ¡Ven a los hermanos! ¡Ven a los hermanos! ¡Ven a los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Pues los hermanos! ¡Alto ¡Ven a los hermanos! ¡Séquenlos en la fiesta! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Esa es la danza de Polonero donde un globo te lo negó Esa es la danza de Polonero donde un globo te elobro negro ¡Y ahora si para todas las chicas cien han sudado ! Esta del corazoncito Ahora sí vamos a cantar Isabel Esa chica que nos robaron el corazón Esa chica Meica la verdad es que no te quieran Es nada, no sí te quieran Circa sonido y de homas Ojalá, aburracionales Y escuchar el corazón De tiACT Sí, sí, sí ¡Gracias! 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 Gracias.